En Monterrey, Nuevo León, 11 migrantes venezolanos fueron rescatados. Se encontraban privados de su libertad en un inmueble en la Colonia Terminal, donde los agentes de investigación alcanzaron a escuchar algunos gritos tras una denuncia ciudadana. Los seis hombres y cinco mujeres quedaron a cargo del Instituto Nacional de Migración a la espera de su repatriación.